Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Y ahí estamos, ¿eh? Qué fin de semana. Qué partidazo. Qué duro que se puso. Qué duro que se puso. Esos siete últimos minutos fueron una locura. Envejecimos de golpe, creo. Bueno, bueno. Y estuvimos festejando que eso fue lo importante, ¿no es cierto? En el Centro Cívico, gran fiesta, gran, increíble para hacer un partido de octavos, la cantidad de gente en las calles de la ciudad, ¿no? Mucha gente que se acercó con las banderas, con los gorros, las camisetas, de muchas épocas también, y fueron teniendo todas las calles de Bariloche hasta el Centro Cívico de Celeste y Blanco, con la esperanza que está puesta, claro, en el próximo partido, que es este viernes a las 4, frente a Países Bajos. Tras unos últimos minutos que fueron realmente para el infarto, finalmente Argentina logró el triunfo 2 a 1 frente a Australia, con goles de Messi y de Julián Álvarez, y sobre el final del encuentro, el arquero Dibu Martínez tuvo un atajadón que se festejó realmente como un gol. La gente que estaba en el estadio, los gritos de la hinchada, realmente se pudo vivir como una verdadera fiesta de Argentina, tanto es así que el propio Scaloni dice que es como jugar en el país. Durante el encuestro, Papu Gómez salió reemplazado por una molestia física, ahora se aguarda conocer la evolución de una posible elección, y por otro lado, el cuerpo técnico que comanda Scaloni también podría contar con Ángel Di María, quien estuvo ausente ante Australia. Luego de un domingo tranquilo, para extenderse, para el plantel, donde pudieron aprovechar para disfrutar con familiares, con amigos, hoy el equipo retorna a los entrenamientos de cara al enfrentamiento que va a tener el próximo viernes. Países Bajos viene a dejar en el camino a Estados Unidos, luego de ganarle 3 a 1 por los octavos de final. Este viernes entonces se enfrenta contra la Argentina a las 4 de la tarde, vamos a cuartos de final, que partido vamos a tener también este viernes. Sí, sí, frente a Netherlands, para no decir ni Holanda ni Países Bajos, a Netherlands. Y finalizó hace unos minutos Japón-Croacia, lamentablemente, Japón quedó en el camino, bueno, digo lamentablemente porque uno simpatizaba con lo que habían hecho, que habían dejado de lado a Alemania, entonces estaba bueno que siguieran, pero claro, Croacia, acá hay muchos croatas, muchos descendientes de croatas. Pasaron por penales, alargue 120 y después en los penales 3 a 1. Así que, así la vida. No sé si llego a los penales, si llego a pasar, no, que se define en el tiempo reglamentario. Y sí, y sí, porque el otro día... Con el corazón, más que nada. Solamente con la última jugada se paralizó el corazón. Sí, no, tremendo. Pero increíble la cantidad de gente, ¿cuánto hace que no vemos una fiesta popular así en la calle? Hermosa. Espontánea. Increíble cantidad de gente en el centro, ¿no? Ojalá se repita este viernes y ojalá sea que tengamos otra excelente buena noticia para contarles de la selección en Qatar 20 abiertos. Bien, y que no haya mucho viento, así puede estar la pantalla. Claro.